A través de Prense C, y lo pueden ver por el Facebook Live de Bahía TV en todo el Ecuador y también en todo el mundo. Este programa está siendo retransmitido en vivo por otras cadenas que llevan nuestros contenidos e invitados especiales y que se han visto, escuchado y discutido en todos los rincones del territorio ecuatoriano. Pero luego, más tarde, en horario diferido, otras cadenas hermanas también se suman a nuestra señal, de tal manera que estos contenidos e invitados especiales no solamente se han visto por nuestros amigos televidentes aquí en Ecuador, sino por todos nuestros hermanos que nos sintonizan desde todos los países de Latinoamérica. Prense C cuenta además con corresponsalías desde la China, Países Bajos en el Viejo Continente y desde Centro y Norteamérica. Y si usted quiere, puede ver no solamente este programa de portadas, sino todos los programas que le trae Prense C y Bahía TV todos los días. ¿Cómo hacerlo? Ingresando a nuestro portal digital www.prensa.es. Pero si usted tiene un dispositivo celular o un Smart TV con el sistema operativo Android, nos pueden ver en el canal 35 del servicio de streaming de Once Play, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y seguimos escuchando las propuestas de cara a las próximas elecciones del 20 de agosto. Elecciones que están en medio de un clima de crisis que están haciendo caer en pedazos al país. Un país que está sumido en una terrible crisis económica, ahondada por una terrible crisis de inseguridad. Gran cantidad de personas están muriendo producto de los sicariatos. Estamos con estado de excepción en tres provincias y con esto los problemas se ahondan mucho más. Entonces, de cara a esto y a la inminente llegada de un fenómeno climático como es el Niño, ¿qué propuestas podemos escuchar por parte de los candidatos a la Asamblea Nacional? ¿Qué va a poder hacer la próxima Asamblea Nacional? A sabiendas que van a llegar muchos de los mismos candidatos, o mejor dicho, muchos de los mismos asambleistas que fueron defenestrados y que nunca se pusieron de acuerdo para legislar o para fiscalizar. Se dedicaron a pelearse con el Instituto. Y sobre todo, podrán traer propuestas reales para el corto tiempo que van a tener de gobierno de apenas año y medio. Y por eso vamos a escuchar otra de esas propuestas que nos traen desde una candidata de la Revolución Ciudadana, de la provincia del Guayas. Ella se llama Ana María Raffo y con ella vamos a conversar de sus propuestas para las próximas elecciones del mes de agosto. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Portadas. Hola Ana María, buenos días, bienvenida a Portadas. Muy buenos días querido Pedro. Mi saludo cariñoso a todos los ecuatorianos que no solo nos escuchan, como bien lo mencionaste, en el territorio ecuatoriano, sino que en cada rincón de nuestro hermoso planeta. Le saluda Ana María Raffo, como lo mencionaste, milagreña candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 4 de la provincia del Guayas. Y sí, pertenezco a ese movimiento llamado Revolución Ciudadana Lista 5, que ya cambió el país. Ya lo hizo una vez, lo hizo con el liderazgo de Rafael Correa. Y ahora, una vez más, lo hará, porque ya sabe cómo hacerlo. Pero lo haremos de manera mejor. ¿Con quién? Con Luisa González, presidenta. Con todos sus asambleístas, los asambleístas de la Revolución Ciudadana Lista 5. ¿Para qué? Para volver a ser patria. Para resurgir como patria. ¿Pero patria de qué? Patria con seguridad, con trabajo, con bienestar. ¿Qué es lo que en cada rincón del Ecuador, querido Pedro, nuestra ciudadanía aclama? Y solo lo sabe hacer, o mejor dicho, solo lo ha hecho la Revolución Ciudadana Lista 5. Y lo haremos aún mejor con Luisa González. Ana María, sin embargo, los detractores del correísmo o los enemigos de Rafael Correa argumentan que la situación lamentable que está viviendo el país, esta inseguridad de estos asesinatos y sicariatos en las calles, estas masacres que suceden dentro de los centros carcelarios, dicen que es producto de la gestión de 10 años justamente de Rafael Correa, que todas esas leyes que se emitieron durante el gobierno del correísmo fueron lo que nos han traído el día de hoy lo que estamos viviendo, una situación de inseguridad que ahonda más en la situación deprimida económicamente de los ecuatorianos, que no tienen buenas oportunidades de trabajo, que trabajar ya incluso se ha vuelto una actividad peligrosa, eso pena de que venga el vacunador y le diga, si no me pagas te mato, te echo una bomba o mato a tus familiares, le echan la culpa al correísmo de que todo lo que estamos viviendo ahora es un resultado de, en este caso, la gestión de 10 años de Rafael Correa. ¿Cómo contrastar aquello y sobre todo qué responder a todas estas acusaciones que le hacen al correísmo? Pedrito, mira, definitivamente todos esos detractores, todos ellos que son lo mismo y la continuidad de Moreno, la continuidad de Lazo, los que gobernaron con Moreno, los que gobernaron y sostuvieron a Moreno y a Lazo, ellos son los culpables del desastre en que estamos viviendo. Tan simple. Mira, Pedro, podríamos hablar de cifras, y no solo estadísticas ecuatorianas, estadísticas a nivel mundial, en donde el Ecuador se convirtió en el gobierno de Rafael Correa del 2007 hasta el 2017, nosotros fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica después de Chile. ¿Y cómo se logró eso? Con trabajo y con compromiso, con presupuesto. ¿Acaso Rafael Correa es un Rambo, es un militar, o qué? Rafael Correa simplemente fue un funcionario, un ecuatoriano más comprometido con su gente, que creó un proyecto político, una visión, un plan de trabajo, cuyo único objetivo, el objetivo de ese proyecto político llamada Revolución Ciudadana Lista 5, es sacar al Ecuador del subdesarrollo. Y Rafael Correa lo demostró con qué? Con trabajo y con compromiso. A mí nadie me lo contó, yo lo viví, yo fui parte de ese gobierno, y también lo fue parte de ese gobierno de Luisa González. Ahora, seamos claros, esos detractores que ahora se presentan como salvadores, porque ahora el uno es Rambito, el otro es un falso indígena, y así una lista de farsantes, todos ellos son los culpables de ahora. ¿Por qué? Porque destrozaron lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana Lista 5 creó en ese momento. ¿Qué creó? Creó institucionalidad, a la cual evidentemente le asignó responsabilidades y presupuestos. Una de ellas era el Ministerio Coordinador de Seguridad. Coordinaba toda la seguridad, todos los implicados, entre ellos, evidentemente, las entidades del Ejecutivo, que era el Ministerio del Interior, que era netamente encargado a la policía, ¿qué hizo Moreno? Lo destrozó, al igual que el Ministerio de Coordinador de Seguridad, lo desaparecieron, y en el gobierno de Moreno, ¿en qué lo convirtieron? En el Ministerio, el del Interior, lo pasaron a ser Ministerio de Gobierno. ¿Para qué? Para entregárselo a María Paula Romo, ¿para qué? Para perseguir a correístas. Eso hicieron. Después Lazo, ¿qué dijo? Uy, no, parece que necesitamos otra vez recuperar la Secretaría de Seguridad, el Ministerio del Interior. Algo copiaron, pero son tan ineptos, porque esa es la palabra, tan ineptos que ni siquiera ejecutan el presupuesto que se les entrega. Ya vamos a hablar de presupuesto. Destrozaron el Ministerio de Justicia, lo desaparecieron. Ese ministerio encargado netamente a las cárceles. ¿Cuál es el producto? Desaparecieron la seguridad. La seguridad la utilizaron para perseguir a funcionarios del correísmo. ¿Por qué no la utilizaron? Para controlar las masacres en las cárceles, cárceles que son responsabilidad del presidente de la República, ecuatorianos. La seguridad integral, la seguridad ciudadana, la seguridad interna de este país le corresponde al presidente de la República y a la Policía Nacional y en estados de excepción coordinar con las Fuerzas Armadas. Ya puede coordinar con las Fuerzas Armadas. Ya no tiene asamblea, ya no tiene por qué culpar a la asamblea. Sí recuerdas, Pedro, cuando Lazo decía es que la asamblea... Y eso le quería preguntar, Ana María, porque el presidente de la República le echaba continuamente la culpa de que la asamblea no lo dejaba gobernar, que él quería sacar un decreto para cambiar las leyes, para poner en la prisión a los delincuentes. Pero decían que los asambleístas, incluidos los correístas, le decían no, no le dejamos, usted no va a poder gobernar, usted no va a poder controlar la situación. ¿Será que acaso esto se va a repetir con la nueva asamblea nacional? Mira, Pedro, aquí a la ciudadanía hay que decirle la verdad. A la ciudadanía no hay que engañarla. Y las de la revolución ciudadana jamás van a escuchar mentiras, van a escuchar la verdad, porque si algo tiene de garantía la revolución ciudadana es su palabra, su compromiso. Lo que dice la revolución ciudadana incluida la bancada de la revolución ciudadana dentro de la asamblea lo hace. Nosotros no estamos para engañar a nadie, mucho menos para engañarnos a nosotros mismos. Porque por Dios también somos ciudadanos. También pertenezco a uno de los cantones, milagro, a una de las provincias que sufre mayor inseguridad, mayor sicariato. Así que por favor dejemos ese drama y ese show. A la ciudadanía hay que decirle la verdad. Lazo se lavaba las manos y salía en grandes medios él muy calmado a culpar a la asamblea nacional, que es que los asambleístas no lo dejaban gobernar. Pobrecito él. Encima de inepto, mediocre. ¿Por qué? Y tan farsante, porque esa es la palabra. La política de seguridad es responsabilidad del ejecutivo. Ay, es que las leyes no me lo permiten. Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Todas las leyes que él envió respecto a seguridad, todas, todas fueron debatidas. Y le entregamos tres nuevas leyes en materia de seguridad, nuevas, estimado Pedro, estimados ecuatorianos, que básicamente, ¿qué son? Los reglamentos que tenían para normar la seguridad, garantizar la seguridad y la vida de los ecuatorianos, los hicimos ley. ¿Qué son reglamentos? Norma secundaria. Cuando tú creas una ley, se debe crear un reglamento. Eso hicimos. Coger esos reglamentos que ya existían, que eran, nacieron en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Todas las leyes nacieron con la Constitución, no lo olvidemos, en el gobierno, en el 2008, en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Leyes que Rafael Correa le sirvieron, que nos convirtió en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Simplemente compare cuando usted se sentía seguro, tranquilo, con la libertad de caminar por la calle, cuando usted se sentía seguro en su casa, porque ya ni en su casa está seguro. El 12% de robos son a domicilio dentro del Guayas. ¿Qué nos pasa? A Rafael Correa le funcionaron. ¿Por qué le funcionaron? Pedro Ecuatoriano, porque se dedicó a trabajar, se dedicó a invertir, a organizar, a preocuparse por la ciudadanía. Ah, no, le dimos tres nuevas leyes. La primera, Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Esa ley entró en vigencia en agosto del 2022 y para emitir su reglamento tenía un mes. ¿Sabes cuánto se demoró el Ejecutivo tan desesperado por las leyes que necesitaba? Nueve meses. Después de nueve meses, Lazo se tomó en serio que ya la Asamblea le entregó una ley para emitir un reglamento y poderla aplicar. Ese es el farsante de Guillermo Lazo, su gobierno y todo su nefasto gabinete. La segunda ley, Ley de Defensa, Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, entró en vigencia el 22 de junio del 2023 y la Ley Reformatoria a varios cuerpos legales en materia de seguridad integral que entró en vigencia el 29 de marzo del 2023. Tres nuevas leyes y aparte de eso Pedro y Ecuadorianos le entregamos, reformamos 11 leyes. En total fueron 14 leyes y acaso les pregunto después de que disolvieron y enviaron a la Asamblea a la Casa y desde el mismo enero del 2023, del 2022 ¿acaso nos sentimos más seguros? ¿Acaso las masacres en las cárceles desaparecieron? Ayer hubo una en la cárcel del litoral, en la penitenciaría del litoral. Asesinaron hace poco en esta semana al alcalde de Manta y eso que hablamos de las personas digamos de elección popular que tienen algo de conocimiento a nivel nacional ¿y qué pasa con el ciudadano a pie? ¿qué pasa con tu padre, con tu hermano, con tu hijo? Como dice Luisa González, nos quedamos las madres con el Jesús en la boca preocupadas de que si nuestro ser amado regresa o no regresa. Entonces, ¿qué necesitaba Lazo? Salir a medios, a esos grandes medios que se prestan para engañar a la ciudadanía y decir ay, es que yo necesito que alguien luzca peor que yo porque es que mi gobierno es un desastre entonces necesito que la asamblea se vea un desastre. Por favor, recuerdan cuando salió a denunciar a cinco asambleístas de Pachacuti y decir que son unos corruptos que le fueron a pedir cargos, dinero y tanta cosa, si lo recuerdan, ¿no? ¿Y qué hizo? Los denunció y después retiró la denuncia. Ah, cuando descubrimos y empezamos a trabajar sobre la trama de corrupción del gran padrino, si lo recuerdan, Que está involucrado su cuñado. ¿Acaso la fiscalía, que es la que le compete, ha hecho algo? Lazo sí va a ir a su casa y Lazo llegó a ser presidente por ego. Le dimos, nos equivocamos grandemente ecuatorianos y le dimos el voto a un banquero. Ay, es que el banquero como tiene no necesita más. Groso error. Estamos en la tragedia, en la historia trágica, trágica, terrorífica del Ecuador gracias a dos nefastos gobiernos que no han hecho nada, Moreno y Lazo. Moreno gobernó con Lazo. Lazo lo sostuvo a Moreno y ahora Lazo resultó ser el cáncer peor que Moreno. Así que la Asamblea Nacional, por supuesto que sirve la Asamblea Nacional, querido Pedro y queridos ecuatorianos. Es verdad, hubo dentro de esa Asamblea malos elementos, pero para eso ecuatorianos, mantengámonos informados y preste mucha atención a quien le entrega su voto. No puede entregarle a malos políticos para que hagan mala política y corrupción. Usted tiene que entregarle, usted tiene que investigar a quien le va a entregar su voto. Hubo malos elementos, elementos que el mismo Lazo corrompía. Iba a la Asamblea a comprar votos, con ciencias. ¿O qué creen el ejemplo que pasó con los cinco de Pachacuti? Le retiró la denuncia. ¿Por qué? Para que empiecen a votar a favor de él. El candidato que ahora busca la presidencia, el señor que fue presidente de la comisión más importante de la Asamblea Nacional, la comisión de fiscalización. Las actividades o las responsabilidades principales de un asamblista son normar, reformar, crear leyes y también fiscalizar. La comisión más importante de la Asamblea Nacional es la de fiscalización, la que literal investiga que no haya corrupción y que los responsables, al menos del Ejecutivo, ministros, secretarios, cumplan con sus responsabilidades y no violenten derechos de la ciudadanía. Para eso sirve la fiscalización, para descubrir y frenar corrupción y para que se garanticen los derechos de los ciudadanos. Así que, si Lazo dice que la Asamblea Nacional no sirve aquí, el único que no sirve es él. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional ya lo demostró pues un gobierno durante 10 años, el gobierno de la Revolución Ciudana con el liderazgo de Rafael Correa, que sí es posible tener un país dedicado al servicio de su gente, de su población y lo hicimos y si algo tiene de garantía la Revolución Ciudana es trabajo y compromiso y ahora en materia de seguridad lo volveremos a hacer, Pedro y Ecuadoriano, porque es simple, ya lo hicimos, ya sabemos cómo hacerlo y Luisa González, Luisa presidenta, fue parte del gobierno de Rafael Correa, ella fue la jefa del gabinete, o sea, ella ocupó el tercer cargo más importante en el Ejecutivo, presidente, vicepresidente y el tercer cargo es el secretario de la Administración Pública, Luisa González, presidenta, fue secretaria de la Administración Pública o jefa de gabinete, ¿qué significa esto? Que ella era la dura, la jefa, la que llevaba la responsabilidad de dirigir a todo el gabinete de gobierno, a todos los ministros y secretarios, pero ¿para qué? Para que cumplan con su trabajo, para que ejecuten lo que le corresponde entre el 8 y el 10% mensualmente primero de su trabajo. Y ahorita vamos a ir desarrollando justamente cómo conseguir ese trabajo para volverle a dar seguridad a los ecuatorianos. Estamos conversando con Ana María Raffo, ella es candidata a la Asamblea Nacional por parte de RC Revolución Ciudadana, escuchando sus propuestas en la nueva Asamblea Nacional. Esto es lo que le vamos a preguntar después del corte a Ana María, ¿cómo se va a conseguir esto? Porque la necesidad de seguridad es urgente, pero sabemos que esto no se puede conseguir de la noche a la mañana. Hacer una ley para que se imparta en nuestro Ecuador para que se la ponga en el registro oficial. Puede tomar meses, incluso hasta un año. Se habla de nueve meses por lo menos mientras se ponen de acuerdo, discuten, hacen los cambios. Pero lo que necesitamos nosotros es que la seguridad venga al otro día. Realmente se puede prometer esto sabiendo que este gobierno va a ser un gobierno de transición, de que apenas va a tener año y medio tanto el nuevo presidente y vicepresidente y también la nueva Asamblea Nacional. Eso le preguntaremos después del corte a Ana María. Sigan en nuestra sintonía porque ya volvemos. Estudia en la universidad con 24 años de experiencia impartiendo estudios de maestría. Posicionada en el top 10 de las universidades con mayor producción científica del país. Según el estudio World University Rankings, la UTDL garantiza la calidad por su innovador modelo educativo. Más de 26 mil graduados de nuestras diferentes maestrías. ¡Más de 26 mil graduados! Vamos juntos luchemos por la vida Volvamos a ser patria Con orgullo fe y autoestima No más Nacional. Ana María, la gente quiere caminar seguro, quiere abrir sus negocios porque ahora ya no solamente es peligroso subirse un bujo, subirse un taxi, ahora es peligroso tener un negocio propio porque vienen los vacunadores y te quitan lo poco que tienes y si no le das hasta incluso te matan, te echan una bomba o matan a tus seres queridos. Pero esto se lo puedes conseguir de un día para otro. Sabemos que sacar una ley en la Asamblea Nacional puede tomar 6, 9 meses, hasta un año hasta que se pongan de acuerdo. Pero sobre todo, ya hay muchos candidatos que te están diciendo dos cosas. La una es no esperen que le demos seguridad porque eso no se consigue de la noche a la mañana. Vamos a dejar sentadas las bases para que el próximo gobierno en el 2025 ya tengamos la seguridad. Otros no dicen no, en las primeras 100 horas ya vamos a tener arreglada la situación, ya vamos a devolver la seguridad. ¿Hay una fórmula mágica para que nos devuelvan la seguridad? ¿O realmente esto vamos a tener que ser pacientes los ecuatorianos? ¿Qué nos proponen ustedes como candidatos? ¿Se puede hacer algo desde la Asamblea o eso es eminentemente tarea del presidente de la República? Pedro, a ver, ¿qué se necesita para volver a tener seguridad en el Ecuador? Bueno, ya no apostarle a los mismos farsantes, a los mismos que, como tú acabas de decir, que en 100 días quieren arreglar todo, que te viven engañando y a otros por lo menos son algo, tienen algo de esencia en la cara, es decir, que no lo van a hacer de la noche a la mañana. Pero bueno, si usted quiere continuar como estamos en el país terrorífico en el que nos convirtieron, bueno, vote por toda esa lista larga que son continuidad de Moreno y Lazo. Pero si usted quiere volver a sentir seguridad en este país, que sí, es cierto, no se va a lograr de aquí en un mes, no. ¿Por qué? Porque hay que primero devolver la institucionalidad, devolver todo lo que destruyeron. Es tan simple en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Si usted quiere seguridad, pues simple, compare, ¿cuándo estaba mejor en el gobierno de la Revolución Ciudadana que fue con el liderazgo de Rafael Correa o después de Rafael Correa desde Moreno o hasta ahora? Es tan simple, ni siquiera hablemos de cifras. Ah, usted se sentía más seguro en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, escucha a los candidatos de la Revolución Ciudadana, analice sus propuestas y pregúntese si es verdad o reflexione. Yo estuve más seguro, el país estuvo más seguro. Entonces, ¿qué se va a lograr de la noche a la mañana? Eso es engañar a la gente. ¿Recuerdan lo que decía Lazo, no? ¡Cien días! Yo arreglo el país y nos equivocamos gravemente a entregarle el voto, nuestro futuro, a un farsante como Lazo que es la continuidad y peor, el cáncer peor que Moreno. Ahora, en materia de seguridad, como lo mencioné, ya entregamos 14 proyectos de ley en total, entre reformas y nuevas leyes. En tema legal, ya está dicho el 99.9%. Está dicho. Ahora, como también lo mencioné, la responsabilidad de la seguridad interna, ciudadana, de la vida de los ecuatorianos es responsabilidad constitucional, exclusiva del presidente de la República y de la Policía Nacional. ¿Y qué ha hecho Guillermo Lazo? Improvisar, salir con su gorrita, como que saliendo con su gorrita y decir sí en estado de excepción, de estado en excepción y no resuelve nada. Ana María, quiero ser muy claro con lo que le voy a preguntar. ¿Esto quiere decir que ustedes no garantizan devolverle la seguridad al país? No, Pedro, no, Pedro, no ponga palabras en mi boca. No, Pedro, lo interrumpo y lo corrijo. No, no. Lo que yo estoy diciendo es que la Revolución Ciudadana ya lo hizo y sabe cómo hacerlo. ¿Pero qué pasa si gana, por ejemplo, un candidato de otro partido que no sea de la Revolución Ciudadana? ¿Se podrá devolver la seguridad al Ecuador? Y ojo, no hablo de los que estén de acuerdo con las políticas del actual presidente. Mira, Pedro, es tan simple, son tan ineptos y creo que más allá de ineptos es simplemente inhumanos. No les da la gana de sentarse a trabajar porque si tú ya tienes leyes, trabajo, un procedimiento, todo quedó listo, solo tenían que seguirlo haciendo. ¿Y qué hicieron? Destruirlo. ¿Lo destruyeron? Ah, bueno, si no les parece, entonces creen algo que sí funcione, pero no han hecho nada. O sea, lo destruyeron, lo votaron y ahí nos convirtieron en el país de vea cómo usted sobrevive, sálvese quien pueda. La Revolución Ciudadana ya lo hizo, creó el Ministerio Coordinador de Justicia, de Seguridad, el Ministerio de Justicia, la Inteligencia, el Ministerio del Interior y trabajaba ellos, esas entidades, como Ejecutivo con otros poderes del Estado, trabajaba con el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, con la Fiscalía, algo que se distorsionó que lo dijo Andrés Arauz cuando estuvo en la Universidad Estatal de Milagro, en la UNEMI, él habló de que se van a retomar esa estrategia llamada de los 10 más buscados, no que se iba a sentar a dialogar con los 10 más buscados. Por favor, ¿hasta cuándo caemos? Quiero ser sutil en cosas tan, ay, no sé, tan, tan, tan bobas, no sé cómo decirlo, tan irreales. La Revolución Ciudadana implementó un plan que se llamaba Los 10 más buscados, en donde en esta, este Ministerio Coordinador de Seguridad se sentaba con las instituciones del Ejecutivo que ya mencioné, incluidos el Ministerio de Defensa y las otras funciones del Estado para planificar y decir, a ver, ¿encontramos a Pepito uno de los más buscados? Sí. ¿Ya se le formuló cargos? No. ¿Qué hace falta? Que la Policía o la Inteligencia emita un informe. Policía e Inteligencia ¿por qué no los ha emitido? Ok, aquí está. Ok, Fiscalía, formule cargos. ¿Cuándo van a estar los cargos? ¿Listo? No, hoy día. Y se coordinaba la seguridad, pues. Por eso se desarticularon más de 4.000 bandas delictivas. Por eso nos convertimos en el segundo país más seguro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Las leyes no son el problema, Pedro y ecuatorianos. El problema es quién te gobierna. Sí, por supuesto, los escenarios cambian y las leyes deben de, tal vez, adaptarse un poco a ese escenario. Ana María, y justamente hablando de eso, que los escenarios cambian, uno de los escenarios que ha cambiado, y eso no es un secreto para nadie, es la falta de presupuesto para que esas leyes se apliquen, porque de nada sirve una ley que la haga la Asamblea Nacional, si no hay el presupuesto para aplicarle, y el presidente dice que no hay plata, y se nos viene ya mismo una emergencia por el fenómeno del niño, y a lo mejor se vayan a tener que utilizar los recursos o los pocos recursos que tengamos para enfrentar esa emergencia. No vamos a sacar la plata para devolver la seguridad en este caso, Ana María. hablemosle a la ciudadanía con la verdad. Aquí hay que ser sincero, plata hay. Mira, en el 2022, aproximadamente 200 millones se le entregó a la policía, a la Policía Nacional como tal, 200 millones. ¿Sabes cuánto ejecutó en el 2022 de esos 200 millones? Tanto que hablan que no hay plata y que la policía no tiene ni gasolina para los vehículos. ¿Sabes qué? El 33%. El 31%. Ya. En el 2023, el primer trimestre, enero, febrero, marzo, de 155 entidades públicas con más de 4.600 millones del presupuesto general del Estado. ¿Sabes cuánto ejecutaron todas esas instituciones? El 18%. Entonces, no digan que no hay plata. La plata la tienen en sus cuentas. El problema es que no trabajan, son tan ineptos o tan improvisados que no tienen idea de qué hacer. Es un niño con un juguete nuevo. Entonces, como dice Luisa González Presidenta, no estamos para improvisados ni para improvisaciones. La vida de los ecuatorianos está en grave riesgo. Estamos perdiendo nuestras vidas, la vida de nuestros seres amados. ¿Qué nos pasa como sociedad? Aquí lo que hace falta es un gobierno comprometido, como ya lo demostró la Revolución Ciudadana, que sí es posible. Solo hace falta elegir a la gente correcta. Usted, este 20 de agosto, tiene la oportunidad de analizar a quién le va a entregar su futuro, incluso su vida. Entonces, si usted quiere continuar como está, siga siendo engañado por esa larga lista de los que ahora buscan la presidencia de la República, que fueron cómplices de Moreno y de Lazo, o simplemente pregúntese ¿cuándo estaba mejor? Ah, estaba mejor con la Revolución Ciudadana, la que ha demostrado tener palabra, trabajo y compromiso. Entonces, Luisa González Presidenta, ¿por qué? Porque ella tiene la capacidad, tiene la experiencia, ella ya lo hizo en el gobierno la Revolución Ciudadana, ya sabe cómo hacerlo y simplemente llegará con lo que le sobra, compromiso y con capacidad de trabajo, porque ¿cómo trabaja Luisa? Luisa fue mi jefa, a mí nadie me lo contó, yo lo viví, con esa capacidad de trabajo a poner el orden, a recuperar el orden, a volver a ser patria, cuando hablamos del resurgir de la patria, volver a ser patria, no estamos hablando de un simple eslogan, es volver a sentir esa tranquilidad, esas oportunidades laborales, esa distribución de la riqueza, esa inversión para lograr justicia social en donde usted tenga salud, sus hijos de educación, un empleo adecuado, en donde se apliquen las reglas y se cumplan, las leyes existen, las reglas están establecidas, lo que no hay es gobierno que haga que esas leyes trabajen, que ejecute el presupuesto que se ponga a trabajar. Entonces, querido Pedro y queridos ecuatorianos, las leyes no son el problema, el presupuesto está, incluso tienen tanto presupuesto, más de 8 mil millones, borriendo los 9 mil millones en Suiza, beneficiando a Suiza, cuando el Ecuador tiene grandes necesidades entre esas la seguridad, pero ¿de qué sirve tener presupuesto? Si no lo ejecutan, no lo ejecutan, entonces, ¿qué hacemos? Ah, ya no tienen asamblea nacional porque les esté diciendo, oiga, ministra de educación, ¿por qué están abandonadas las escuelas? Oiga, ministra de salud, ¿por qué no hay medicamentos? ¿Por qué han despedido doctores? Es que ellos no querían que les digan nada. Entonces, como son una bola de vagos e ineptos, no querían que les digan nada. Lazo se quería declarar dictador. No quería que nadie le diga absolutamente nada. Ah, ¿por qué la asamblea nacional se vivía peleando? Esto es tan simple, ecuatorianos, y tal vez no se lo está reflexionando. La asamblea nacional es un poder del Estado, así como lo es el ejecutivo, el presidente de la asamblea, el presidente de la república. Son dos poderes del Estado totalmente distintos, pero son dos poderes complementarios que tienen que trabajar de la mano. Ahora, dentro de la asamblea nacional, la bancada UNES a la que pertenecí, la bancada, la revolución ciudadana, fuimos 47. Para usted ser la mayoría dentro, esa gran mayoría de la que se habla dentro de la asamblea, usted necesita ser mínimo 70, porque usted con 70 votos hace todo la mayoría de trámites dentro del legislativo. El pleno de la asamblea con 70 votos aprueba leyes, entonces es importante ser una bancada o tener esa mayoría, ser mayores a 70. Y cuando entró Guadalupe Llori, la mayoría se alineó pues al gobierno y ellos aprobaban, claro, las leyes nefastas que nos tienen ahora, pues. La revolución ciudadana jamás, escúchase muy bien, ni con Moreno ni con cualquier presidente o santo, jamás va a aprobar proyectos de ley, jamás que sean regresivos en derechos, que beneficien a unos cuantos y no beneficien a las mayorías. Ah, que se ve bien peleando, pero por supuesto, ¿cómo no vamos a pelear por los derechos de nuestra ciudadanía? ¿Cómo no vamos a pelear por un gobierno que demostró ser corrupto y que la fiscalía, al igual que la comisión de fiscalización en ese tiempo bajo Villavicencio, quisieron protegerlo? Al igual que algunos asambleistas que fueron, que recibieron favores, trabajaron y defendieron a ese gobierno nefasto, tanto de Moreno y en el periodo en el que estuve en el de Lazo. Entonces, ¿qué se necesita para que una asamblea nacional trabaje? Llegar, pues, con un proyecto. Si llega la revolución ciudadana, la bancada de la revolución ciudadana, se va a alinear al plan de trabajo de Luisa y está marcado en tres ejes, seguridad, trabajo y bienestar. Y todos nuestros proyectos de ley, porque escuchen bien, escúchense bien, la revolución ciudadana es orgánica, trabaja y se alinea un plan de trabajo. Nosotros no vamos ahí como improvisados a ver como locos, a ver qué hacemos y por qué hacemos. Ay, no es que yo quiero ser la estrellita de Belén en la Asamblea Nacional y es que yo voy a proponer la ley tal. No, nosotros no trabajamos así. Nosotros respondemos a un plan de trabajo porque sí hay que ser. Se debe devolver la planificación. Ese trabajo ya lo tienen planificado ahora, por ejemplo, si alguien quiere conocer todo lo que ustedes planificarían en caso de llegar a la Asamblea Nacional, ya lo puede ver el ciudadano, lo puede leer con anticipación y tiene que esperar a que sean elegidos. No, por supuesto. Mira, primero que Luisa González tiene una página web, luisagonzalez.com. Luisa González, y ahí están todas las propuestas. Te voy a hablar de una porque a veces el tiempo es, no nos alcanza el tiempo. Luisa González ha sido muy clara en un proyecto de ley. En un proyecto de ley que es necesario en materia económica urgente, ¿para qué? Para salvar a nuestro sector agropecuario, a nuestros pequeños agricultores, a nuestros medianos agricultores que están ahogados en deudas y en total abandono por parte del gobierno como todos los sectores de este país. ¿Qué ha dicho Luisa González, presidenta? Desde el primer día que asuma la presidencia voy a enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en materia económica urgente, ¿para qué? Para condonar intereses, multas, recargos del sector agropecuario, de todos aquellos agricultores que tengan créditos con Ban Ecuador, con la CFN, la que la aso quería desaparecer. Bueno, quedó para el 2024 si no recuerdo. Quiere rescatar de hasta 10 mil o incluso 15 mil dólares. Está todavía en análisis ¿por qué? Porque no somos gobierno, no hay asambleístas a la bancada de Revolución Ciudadana que piden información para determinar exactamente dónde son los sectores más en alerta roja que necesitan esa mano del gobierno. Luisa ha sido muy clara. Aparte, después de que Andrés Arauz hiciera este pronunciamiento en Daule, en junio en Daule, ya apareció pues el candidato o el falso indígena ese a ofrecer lo mismo. Entonces encima copian para mentir a la gente. Pero esto es tan simple. ¿Usted cree que aquellos que no hicieron nada al menos en el paro que tuvimos en el 2022 que desapareció incluso el caballero, ¿usted cree que el señor le va a cumplir? Es tan simple. Si entre ellos apoyaron a Lazo, nosotros dentro de la Asamblea Nacional recordarle a la ciudadanía aprobamos la ley de reactivación económica post-pandemia. Fue una ley económica urgente que envió. ¿Qué dice un articulado de esa ley? Que el Ejecutivo condonará créditos con capital e intereses de hasta 10 mil dólares. ¿Recuerdan las mesas de diálogo que habían entre la Conay y los pueblos y nacionalidades que exigían que se les condone? 10 mil dólares. Bueno, se aprobó en ley. ¿Y ustedes acaso preguntan si Lazo ha cumplido? Tanto así que el gobierno dijo no, no van a ser de 10 mil. Cuando está en la ley ahora van a ser de 3 mil. Y pregunten si se ha cumplido. Ah, bueno, ya no hay asamblea. ¿Quién nos fiscaliza? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién dice que no hay cumple? Vamos a dejar para el siguiente segmento porque vamos a ver un corte comercial. El trabajo de fiscalización. Estamos hablando con Ana María Raffo, candidata a la Asamblea Nacional por la RC Revolución Ciudadana Lista 5. Y saludamos a todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan desde las principales ciudades del país pero que también nos ven desde los Estados Unidos de Norteamérica, Perú, México, España, Colombia, Argentina y también desde otros países hermanos. Muchas gracias por confiar en este espacio. Y a eso queremos retomar después del corte con Ana María. ¿Cuál va a ser el rol fiscalizador que va a ser la nueva Asamblea Nacional? ¿O los quienes van a conformar esas curules en la Asamblea Nacional en caso de que sean elegidos el próximo 20 de agosto? Va a haber un trabajo de seguimiento a todas las cosas que desafortunadamente han sido malas decisiones y que han dado como resultado a este país no solamente envuelto en un caos, no solamente envuelto en inseguridad sino también en una recesión económica que no parece tener solución. De esto y mucho más conversaremos con Ana María luego del corte. Sigan con nosotros que ya regresamos. No nos importa la patria es de herida Vamos juntos luchemos por la vida Volvamos a ser patria Con orgullo fe y autoestima No más miseria violencia ni pobreza Trabajo y compromiso Sabemos cómo hacerlo Con la revolución Con la revolución Rafa regresa Dílas que Rafa regresa Todos con las cinco El resurgir comienza Dílas que Rafa regresa Ana María Tapo para la asamblea Va por milagro Apasionada Es milagreña Es milagreña Gracias por continuar en nuestra sintonía Ana María Y dentro del rol que tiene que cumplir la Asamblea Nacional en fiscalizar las cosas que se han hecho mal Van a hacer ustedes también un seguimiento a todas aquellas malas decisiones aquellos decretos que han sido lesivos en contra de los intereses de la mayoría ecuatoriana van a hacer esto además de elaborar leyes que sean necesarias y urgentes en nuestro país Querido Pedro nosotros continuaremos la fiscalización la bancada que más ha fiscalizado es la la bancada UNES la que puede y suelta la bancada de la revolución ciudadana ¿Por qué? Porque la ciudadanía nos buscaba a exigirnos que por favor los ayudemos porque se están violentando sus derechos aparte de atender a nuestra ciudadanía evidentemente nosotros respondemos a una planificación nosotros no somos improvisados nosotros que ay no es que Ana María va a ser la estrellita de Belén y va a proponer una reforma porque es que a ella le parece no no nosotros trabajamos de acuerdo a una planificación y a las necesidades de las mayorías entonces nosotros vamos a continuar con nuestro proyecto de fiscalización hay un dicho de Rafael Correa que él siempre menciona sin odio pero con memoria no podemos dejar en la impunidad a todos aquellos funcionarios que están bajo la lupa de la asamblea nacional para que se salgan con la suya con todos los actos de corrupción que han cometido con todas las ilegalidades que han cometido porque lo que han hecho los gobiernos de Moreno y de Lazo es cogerla ni siquiera coger la constitución es violentarla por completo y las leyes hacer las que duerman cojan polvo en el cajón del olvido esos han sido los gobiernos de Moreno y de Lazo Lazo tanto criticó que las leyes que no se quede te voy a poner un ejemplo un botón más solamente te doy ejemplos simples ¿qué pasó con la ley orgánica de educación superior? tratamos 19 proyectos de reformas a la ley orgánica de educación superior que nació en el 2010 con la revolución ciudadana y que marcó un antes y un después en la educación superior de este país recordémosles a nuestros estudiantes a nuestros jóvenes la educación superior antes del 2008 jamás fue gratuita usted tenía que tener plata para poderse educar en la universidad si no tenía no se educaba así de simple ¿y qué dijo Rafael Correa con la constitución del 2008? la educación superior será gratuita hasta el tercer nivel y creó una ley orgánica de educación superior en donde marcó un antes y un después en la educación superior democratizó la educación superior y le devolvió la calidad que necesitaba porque si queremos salir del subdesarrollo necesitamos educación de calidad ¿qué pasó? se trataron 19 proyectos de ley mira yo puedo entender que me digan que toda ley es perfectible todo en este mundo puede intentarse llevar a la perfección porque tampoco existe la perfección pero puede ser perfectible pero eso no significa que tengas que destrozar una ley que así funciona algo que cambió la historia de este país en educación superior ¿qué es lo que quería Pachacuti? porque la comisión de educación fue dirigida por un miembro de la bancada de Pachacuti ¿qué querían? el más del 54% de la reforma a la ley orgánica de educación superior respondía a los intereses gremiales a los intereses personales y políticos de la bancada de Pachacuti ellos querían reformar la ley orgánica de educación superior solamente para ellos a veces yo no sé si ellos se creen muy sangre azul no sé la verdad qué traumas tienen pero hay una forma de ellos querer legislar y querer enfocarlos todo en ellos y tú no puedes ni discriminar ni dividir el territorio ecuatoriano no puedes hacerle mucho menos la educación ellos querían crear una universidad y un modelo de educación superior exclusivo para pueblos y nacionalidades no puedes hacer eso no puedes dividir al país de esa forma y nos opusimos tanto y defendimos la ley orgánica de educación superior porque la ley de educación superior sirve ¿y qué pasó? si recuerdan lo que decía Lazo a nuestros queridos jóvenes ¿cómo los engañó? libre ingreso a las universidades estudie lo que usted desee eso prometió Lazo y que iba a eliminar la Cenecit bueno pues queridos jóvenes para eliminar la Cenecit la Cenecit fue creada mediante ley mediante la ley orgánica de educación superior si Lazo quería cumplirles lo ofrecido de eliminar la Cenecit él debió haber enviado a la asamblea nacional en la reforma que envió la ley orgánica de educación superior un artículo que diga eliminar la Cenecit no lo hizo envió su reforma a la ley orgánica de educación superior tuvo el descaro de salir a medios nacionales internacionales una vez más a culpar que la asamblea nacional tenía su reforma la ley de educación superior y que por ella él no podía darle libre ingreso a los jóvenes a las universidades y que ahí dormía el sueño interno mentira inmediatamente empezamos a tratar su proyecto de reforma dentro de la comisión de educación e inmediatamente la desechamos ¿por qué? fue su secretario de educación superior a defenderla y la desechamos ¿por qué? porque esa ley quería acabar con la gratuidad de la educación superior quería destrozarla quería privatizarla ¿tú crees Pedro y ecuatorianos que como miembro de la bancada de la revolución ciudadana voy a permitir que acaben con la gratuidad violentando la constitución? ¿de qué estamos hablando? entonces una prueba más de que el aso es un mentiroso un improvisado y que se burla de los ecuatorianos cada vez que toma un micrófono y con cada acción que ejecuta porque la mayor corrupción como lo dice Rafael Correa es llegar a un cargo de servicio público que debería de enfocarse en servir a tu ciudadanía para llegar a ese cargo y en vez de servir a tu ciudadanía utilizar el cargo y servirte a tus intereses a tus negocios a tus panas esa es la mayor corrupción que puede haber entonces ciudadanos es tan simple la bancada de la revolución ciudadana una más de tu lado en la asamblea nacional fiscalizando y garantizando tus derechos segundo este 20 de agosto es tan simple preguntarte cuando estabas mejor con la revolución ciudadana que si demostró trabajo y compromiso o después de la revolución ciudadana con los gobiernos de Moreno y Lazo y con toda esa lista de candidatos que son su continuidad está en ti saber a quien le entregas tu futuro ahora porque la asamblea nacional tiene que trabajar en equipo con el ejecutivo porque si Luisa llega a la presidenta y Luisa dice voy a condonar y lo que dice un miembro de la revolución ciudadana se cumple si Luisa presidenta dijo que va a condonar deudas lo va a hacer si ella dijo que va a enviar un proyecto de ley ya tenemos el proyecto de ley en nuestras manos querido Pedro y ecuatorianos como lo mencioné hace falta pulir detalles porque necesitamos información pero ese proyecto de ley ya está listo en su parte medular ella dijo lo voy a enviar a la asamblea nacional como es materia económica urgente en un mes la asamblea lo tiene que resolver y automáticamente ella cumplirá con su palabra condonará las deudas que ya están en ley y que alazo perdón la expresión pero es que me indigna no le da la gana de solucionar o de servir a su ciudadano la ley existe el problema no son las leyes el problema no es la asamblea nacional el problema es quién te gobierna ¿por qué? porque el presidente de la república el poder ejecutivo es el que emite la política pública ¿en qué? en seguridad la política pública en salud ¿y qué es la política pública? son las decisiones que toma la autoridad para garantizar tus derechos ¿en qué? en salud en seguridad y así en todos los diferentes sectores de nuestro país y una asamblea nacional que tendrá que hacer equipo ya sea con el candidato de su propia tienda o si es que llega de otra tienda hay que gobernar hay que trabajar por supuesto Pedro ya estamos con el tiempo encima realmente pero te agradecemos todas las expresiones que has compartido con nosotros y sobre todo las opiniones acerca de las preguntas que más se ha hecho de la gente ¿cómo se pretenden resolver los graves problemas del país? inseguridad crisis económica regresión de derechos y que se lo pueda hacer obviamente con quienes vayan a ocupar una nueva curul en la próxima asamblea nacional que vamos a tener el próximo 20 de agosto muchas gracias por tu tiempo y un excelente día querido Pedrito permítame despedir sí definitivamente simplemente la ciudadanía recordarles la revolución ciudadana ya lo hizo nosotros ya lo hicimos ya sabemos cómo hacerlo y lo volveremos a hacer aún mejor con Luisa González presidenta y los asambleístas de la revolución ciudadana los asambleístas tus asambleístas muchas gracias abrazos a todos buen día